Ayer no se sesionó el Consejo Deliberante y una vez más no tuvo tratamiento el polémico proyecto. La concejal Silvia Fedeli dio explicaciones del no tratamiento del convenio y aseguró que el próximo jueves será tratado en el ámbito deliberativo. Para la victoria no dieron quórum y se levantaron de la sesión o no se presentaron directamente, por lo tanto la sesión no pudo seguir en su actividad normal. Nosotros como concejales de la oposición, cuatro concejales, hemos presentado rechazos, observaciones escritas, con los motivos dentro de la observación, por la cual no estamos de acuerdo con la aprobación de ese convenio. Eso figura ya tomado Estado parlamentario, entonces va a ser leído la próxima semana, el jueves, que se va a hacer la siguiente sesión ordinaria. El pasado jueves 19 estaba previsto que los concejales de la capital tratan el convenio millonario que el municipio de Raúl Jalil pretende rubricar con la empresa Super Canal, pero fracasó la sesión por falta de quórum. Con este contexto, los concejales opositores Simón Hernández y Silvia Fedeli hicieron observaciones al acuerdo. ¿Se han introducido algunas modificaciones en la letra del convenio? Sí, pero no hacen a la esencia de los montos que se han considerado cuando nosotros hemos advertido, sino simplemente prolongar los tiempos de los servicios de la fibra óptica y algunos servicios de internet, pero nada más que esas modificaciones. Como se sabe, parte del acuerdo de cancelación de deuda, además de la quita de intereses, tiene que ver con la provisión de un sistema de cámara de seguridad como parte de pago por parte de Super Canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!